¡Hola! Estamos en Resident Evil 3 Remake en la demo, que entró súper cortita. Vamos a llevar a Gil la valiente. La versión final puede diferir de esta demo, no puedes guardar o cargar tu partida en esta demo. Hombre, no va a diferir mucho porque sale en un mes, pero vale. Mírala. Hostia, mira. Vale, puede ser que se escuche bajo porque el Doom se escucha muy alto, eso es probable. Le he subido el juego, ¿vale? A ver cómo lo escucháis ahora. Le he dado a saltar. ¡Buena! Joder, vaya hombre, ¿no? Pero bueno. Abraza a mí, dime que todo va a salir bien, amigo. ¿Le puedo dar ahora a volver a empezar? Bueno, qué más da, tío. Sí, cuanto menos. De hecho, cuando jugué la demo del 2 creo que salté todas las cinemáticas a posta. Porque no quería escuchar nada para jugarlo. Cuando lo jugamos no lo gozamos y eso. Tabulador, llevamos el cuchillo y 12 balas. Es Melendi. No se escucha el juego, no sé, tío. Es que como el Doom se escucha súper alto... Bueno, ahora veremos cuando dispare, ¿vale? Porque ahora no se está escuchando nada, o sea... Ahora veremos cuando dispare porque ahora mismo hay cero audio. Ah, buena. Un momento, hay publicidad del juego dentro del juego. ¡Sutil! No le explota la cabeza a nuestra amiga Gil, la valiente. Un momento. ¿Ha salido I3? Me están mirando esto y me apetecen langostas. ¿Cómo me voy a destruir jugando a esto? Sutil, ¿eh? Joder. Madre mía. Terminator y esto es como Alien y Terminator juntos o algo así. ¿Eh? Pero bueno. Que ahora mismo no hay audio. Que no se está escuchando nada. Se escucha los pasitos subiendo y muy poco. Madre de Dios. Y el daño que me voy a hacer jugando a esto cuando salga, ¿qué? Eso está bien. Eso está bien. Imagínate el diario. No voy a leer nada. Hasta que no salga el juego, no voy a leer nada. Cuando salga el juego ya... Leemos todo. Como siempre. Pero en la demo... Igual, en la demo del 2 es verdad, ¿eh? Que me pasé... Me salté todas las cinemáticas. Soy yo otra vez. ¿Ya estás fuera? Estoy en ello. ¿Cuál es el plan? El viejo tanque me ha hecho limpiar los rayos. ¿Puedes reactivar la infraestructura del metro? ¿Y cómo hago eso? Lo primero es restaurar la corriente. Te guiaré a la subestación cuando estés en la calle principal. Recibido. No tardaré. ¿Cómo era para pegarle a esto? Uy, con espacio hago un dash hacia atrás. Van a poner la pólvora, tú. Ah, bueno, ya estaba en el 2. Que estaba pensando ahora en el original. El original tiene lo de la pólvora. ¿Cómo es para pegarle con el cuchillo? ¿Lo tengo que equipar o algo? Sí, la pólvora se puede combinar. Vale. ¿Cómo era para pegar con el cuchillo, tío? No, pero 4 no, ¿no? Sí. Ah, pues sí. Joder, pues mira. Podría haber hecho una cura buena, tú. ¿Puedo recargar? Eh, esto estaba fuera. Era el original, creo. Era antes de la mansión. Era como la mansión del alcalde o algo así. Había como un puzzle parecido a este. Aquí tenemos ya un cofre de estos, ¿no? Vale. Con el espacio tenemos lo del movimiento ese hacia atrás, ¿eh? Que eso, el Resident Evil 3 lo tenía y el 2 no, los originales. ¡Ay, mi madre! ¡Madre! ¡Pum! 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 ¡Madre! ¡Cómo te he puesto, eh! ¡Venga, a tu casa! ¿Eso era la torre del reloj? No me acuerdo, tío. Y mira que jugué el original hace poco, el 3, ¿eh? No hace mucho que me jugué el 2 y el 3. Creo que voy a pasar. Vaya. ¡Ah! Pero bueno. No. Vale. ¡Oh! ¡Pero oye! ¡Que te estoy dando! ¡Pero bueno! ¡Que te estoy pinchando! Con mi pincho del amor. ¡Pum! Ya, tío. Buen juego, ¿eh? Para jugar. Al principio empieza y pone pasado en hechos reales filmados en España de gente yendo a comprar en Mercadona. Paso rápido. Aquí vamos a hacer hacia cualquier lado y Space, ¿no? ¡Hostia! Los Racontoons. ¡Qué recuerdos! ¡Ah! Pólvora. La demo acabará que aparece Nemesis. La reina del hielo. Debe ser algún tipo de cosa que no sabemos. O sea, debe ser una parte de la historia que no hemos escuchado. Tengo que apagar esto. O eso. No entiendo muy bien a qué coño se refiere. La reina del hielo. Vale. Necesitamos una de esta, ¿no? Supongo. Vaya. Voy a quitar el mando. Está vibrando. ¿Puedo pasar por al lado de esta peña? Así. Madre de Dios. Soy buenísimo. Estoy en Nox sin mirar, ¿eh? Pero bueno. Eh, otra caja. Ese tío está más vivo que... Bueno, está muerto, pero ya me entendéis. Pensaba que se echaría para atrás. Le quería pegar un golpe en la cabeza para ver si hacía algún movimiento hacia atrás. ¿Sabes lo que os quiero decir? ¿Me seguís? No me voy a curar todavía, ¿eh? ¡Uy! ¡Boom! ¿Dónde está tu vida? Mi vida está marcada visualmente en el movimiento de mi personaje. Cuando anda como mi abuela es que está la cosa regular. ¿Esto hace algo? No. Vale. Ah, qué bien. Vale. Puedes combinar directamente. Al recoger algo, si no te cabe, puedes combinarlo. Si es algo que puede combinarse. Eso está bien. Esto va a ser un... ¡Ugh! Así no tienes que cerrar y volver a abrir. Vale, me voy a tomar esto. No, voy a esperar un poquito más. Unos ricos alicates. No voy a dejar nada. ¡Ah! Pero bueno. O sea, pero por favor. Me dan dos regular ya. Creo que puedo aguantar una más. Debe estar en normal, ¿eh? Porque es bastante... Permisivo esto. Otra de pólvora. Otra de pólvora. ¿Un cofre? O sea, un cofre. Una cosa de explotar. ¡Eh! Venido, gente. ¡Ah! ¡Ay! ¡Mi madre! Vale, un momento Cuantas balas, ¿no? Ya no puedes ni llevar más, tú Llega a estar Tío, le quitas la gorra, tú Imagínate que no fuera un trozo de mierda Y lo fallara todo, ¿eh? No, 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 no Tío, basta ya Tiene una mejora de inventario Otra granada Tío, o sea, me cago en Dios Ey Pero la escopeta va a ocupar dos huecos, ¿verdad? Pues no ¿Qué coño hago, tío? ¿Cómo pillo la puta manguera? La necesito Mira ahí tan la mierda esta yo, tío Paso Que es todo de verdad No tengo espacio, tío Es que los alicates igual los necesito, tío Para hacer Para hacer algo Por eso no me dejará tirarlos, claro Sin granadas Las granadas es para las que tenemos que jugar Pero yo sé jugar Joder Qué pintaza, ¿no? Habrá que ordenar aquello O esto simplemente marca las zonas que están Que están cortadas, ¿no? Ahí va a Ul Bueno, no pasó nada ¡Ah! Se quita hambre Tío, ¿hay mapa de esto? Ah Vale ¿Dónde he puesto lo del fuego, tío? Ya tardaba Dios, lo está en forma Va, qué bien, ¿no? Me parece bastante justo esto No sé a vosotros Esta paliza que me acaban de meter Así, como en un segundo Me parece bastante bien Loco, o sea Pero tío, es que no me puedo mover Madre de Dios ¡Me puedo mover! ¡Qué barbaridad, tío! O sea Me dejan moverme Al menos Madre de Dios Por favor Joder, esas granaditas Serían de puta madre Ahora, ¿eh? Pum Esquivado Basta, por favor O sea, que atacas ocho veces ¿O qué pasa? Hasta luego Vaya Vaya Por favor Me quiero puto morir Me quiero matar Escucho el ruido Y me quiero Oh, Dios Qué asco, ¿eh? De verdad Acabo de dar la puta vuelta Basta ya Por favor Basta ya Por favor Oye, por favor O sea, no me puedes hacer Un stun lock, tío O sea, no me puedes dejar Stuneado Y el otro también O sea, me pega él Y mientras estoy en la animación Me pega el otro Y luego me vuelve a pegar él Y digo, bueno, pues entonces No hago nada Mira eso Mira eso No puedo moverme No me puedo mover Madre de Dios Qué barbaridad Que no me puedo mover, tío Es que yo flipo Ah, que tienes un grito Muy poderoso Tío, esto es ridículo, tío Una cosa es que sea Un tío que te haga la magia Y tal Me parece bien Pero loco O sea, es que no me puedo mover ¿Qué? Tú es Spiderman No son desagarrados Porque no había nada Ya está ¿Va a acabar aquí? Hostia, qué bueno Me ha hecho un montón de gracia, tío Pues ya está 15 minutos Dura bastante menos Que la demo del 2 La demo del 2 Duraba como media hora O así, puede ser No sé Yo creo que algo tienen que hacer Con los enlaces O sea, que sea un ataque Que puedas esquivar Me parece bien Y que enlacen ataques Y tal, vale Pero Pero que mientras estás En la animación De un agarre O lo que sea No te puedan mover Y te ataquen Otra vez ¿Sabes? ¿De dónde saca la manguera? Ah, la he pillado antes No, no Claro Que sea Que sea una bestia Y tal Me parece bien Que quite mucho Y tal Pero si él te mete un ataque Y otro enemigo que hay por ahí Te mete un ataque a la vez Y no puedes salir de un stunlock No está bien Eso no está bien En ningún videojuego Una cosa es que sea Un tío que amenazante Que eso me parece bien Pero bueno Cuando salga me lo voy a Joder Pero vamos Como un loco Además Nemesis te perseguía En el 3 Y podías decidir Huir de él O pelear Si peleabas Te daba una pieza de arma Para mejorar Una de tus armas Y si le vencías Todas las veces Creo que obtenías La mejora de la magnum Era algo así Que era Dios ¿Puede ser? No me acuerdo Pues ya está Esto es la demo Tampoco voy a matar Tampoco me voy a repetir La demo 800 veces Porque Porque no Porque voy a jugar O sea Es que no La del Resident Evil 2 La jugué y ya está Si el juega tiene que ser Gold Si es que sale El mes que viene Bueno sale A ver que va a pasar Al final Pero bueno La demo de Final Fantasy 7 La jugaría si tuviera en PC Te lo juro Pero es que paso De conectar la Play Me da pereza No pero me lo voy a jugar Vamos Me lo voy a comprar Que flipas Ya el Nioh 2 También está en la Play Pero bueno Su juego saldrá en PC También El Nioh 1 salió en PC No pero no